¿Cómo se inició el curso de albañilería en el marco de la Escuela de Educación Profesional, de la UNT, que depende tanto de la Secretaría de Extensión como de la Secretaría Académica? Pero bueno, operativamente es el área de extensión la que desarrolla estas tareas. Y bueno, este es un curso, como todos los de la escuela, abierto a todo público. Y lo que se busca es mejorar las capacidades de empleabilidad de las personas, que puedan tener mejores herramientas para su desarrollo a la hora de trabajar. Y este, bueno, es un curso básico de albañilería, donde las personas que vienen, en general, es la primera vez que se encuentran con el tema. Y bueno, la verdad que a nosotros nos pone recontentos y orgullosos también, porque tanto la gente que vino ayer como la que vino hoy, es la primera vez que venían a la universidad. No conocían la universidad, mucho menos la Facultad de Arquitectura. Así que, como te digo, para nosotros es un orgullo que gente que por ahí no tuvo la posibilidad de formarse, pueda acceder a la universidad en algún ámbito, en alguna instancia de formación. Y por suerte, gracias a que el Ministerio de Educación fomenta y financia la existencia de estas escuelas de formación profesional.